Mi querida Patti, por favor. Tengo que ser sincero que no me agrada mucho ese emplatado. Cuéntanos, por favor, el nombre primero y luego tómate tu tiempo y exagera, por favor. La revolcada del chichonal. Al iniciar mi carrera, pues empiezo de poquito a más. Ya cuando me toca ser un personaje más importante, me tocó ser parte de las entradas de una telenovela que se grabó en Veracruz. Entonces me dijeron, tú de aquí caminas hasta el mar. Entonces yo voy caminando súper sexy, con mi vestido rojo, cabellazo, descalza, hasta que viene una ola y me da una revolcada. Y el cabello hasta la cara quitándomelo, sigo caminando de regreso y todo mundo me decía, eh, hasta que volteo y mi vestido lo tenía a la cintura. Bien. Chichis al aire. Las chichis al aire. Un éxito, la novela. Éxito. Yo no quería perder el glamour, pero lo perdí. Los colores todos tienen por qué ver. Sucedió esto en la playa, está el azul, lo blanco, la espumita y los rojos porque llevaba un vestido rojo. Por ende, ese plato con... Mija. Con las de estas. Con las de estas al aire en el mar, con la espuma blanca. Rojo, blanco, azul. Con todos los colores porque lo llevé ahí en un plato concepto donde ahorita para mí ya es un recuerdo pues muy divertido. Me pareció muy original, o sea, me identifico con ella. Tiene muy buena humedad, tu pastel, bien hidratadito, bien rico, así como esos postrecitos que te abrazan también, que te apapachan. Y el tema también de utilizar las fresas que le dan también como ese toque de acidez, de cítrico a tu pastelito. Que he tenido la oportunidad de probar y... ¡Wow! Y le quedó, pero mira, como anillo al dedo. Es una muy buena receta y aunque sea un desastre, visualmente parece justamente la revolcada. Pues eso sí. Funcionó muy bien, muchas gracias, Pati, puedes regresar. Gracias. Muchas gracias. Está demostrando en su plato que hay una historia que contar. Esto le quedó maravilloso. Felicitaciones.